¡Madre mía! Estamos en otro mazo, en otro equipo, en otra partidita de Clash Mini. Chicos, me habéis dicho en los comentarios de la máquina bélica, Samuel, ¿qué equipo me estás jugando? ¿Quién te ha dado ese equipo? Que es un poco papón. Tienes que jugarlo bien. Y he dicho, ¡ok! Entonces me habéis pasado un par de equipos y esta versión me ha gustado bastante. Bastante caro, si veis. Tenemos verdugo, tenemos princesa, tenemos príncipe oscuro, pero después tenemos dos maquinitas ahí para recolectar elixir preciosas. Vamos a ver qué tal. No le tengo mucha fe porque me cuesta mucho jugar máquina bélica. Ya lo visteis el otro día, pero vamos a ver qué tal estas partiditas. No te creo que la primera ronda sea contra otra máquina bélica. Tenemos recolector delixir, chicos. ¡Madre mía del señor! Esto no sabéis lo bueno que es. ¿No lo puedo colocar? ¡Me caguen! Bueno, vamos a colocarlo así. Ahora veréis por qué. Vamos a colocar esto, yo creo, aquí. Y vamos a ver si nos sale... ¡No nos ha salido el defuser! ¡No nos ha salido el defuser! Bueno, el rival está jugando otra... Otra versión parecida... Cuidadito, ¿eh? Bueno, el rival se lleva esta rondita sin ningún problema. Nos llevamos uno del elixir. Cuidado con ese caballero de fuego. Necesitamos al defuser, pero tenemos a la princesa que nos va a dar amor. Eso es. Vale. E5. Yo creo que podemos jugar esto así, fíjate. Me gusta más así. Y ahora me gustaría un defuser bonito. Me gustaría un defuser bonito. Aunque esto me gusta más. Esto me gusta mucho más. Y el defuser que viene a darnos amor. El defuser que lo colocó... Lo colocó. Por favor. Y ahora tenemos dos delixir. Fijaros, ahora deberíamos aguantar un poquito más. El defuser que además ha venido para trolear un poquito y stunear. Y mientras tanto, lo que queremos es acumular elixir. Y que la princesa diga... It's the final. Fijaos, fijaos, fijaos. Pum, pum, pum. Perfecto. Y seguimos acumulando elixir. El bicho tiene mucha vida. Y ahora se va a ir a por la máquina delixir. Yo no tengo ningún problema. Pum, perfecto, pum, perfecto. ¿Y qué ha pasado? Que se han entretenido con el recolector delixir. Y estamos a 7 delixir. 7 más 6 que nos dan por ganar. Más 2 los delixir. Bueno, es una locura. Fijaros, 8 delixir. Esto no tiene sentido, chicos. Esto no tiene sentido. Bien. Tengo miedo, tengo miedo. Esto debería colocarlo aquí. Porque, bueno. Creo... Uf, tengo mis dudas. Lo voy a colocar aquí por lo que pueda pasar. Vamos a darle desarmar aquí. Y me gustaría, me gustaría... Eso es, hacer más dañito. Y nos guardamos 3 delixir porque vamos empate contra el rival que todavía nos ha jugado solo 2. Nos juega un verduguito totalmente aceptable y respetable. Vamos a ver lo que decide jugar. Bueno, el rival que lo ha jugado bastante bien nos va a poder meter la ulti al recolector delixir. Y encima no nos ha llegado. Madre mía, eso me ha doliado. Me ha doliado en el fondo y en el no tan fondo. La ulti que no termina de entrar. Ah. Bien. Tengo que salir con el príncipe oscuro, chicos. Porque si no me va a hacer pupita. Me va a hacer bastante dañito. Y él después moverá seguramente a su... A su recolector... A su máquina bélica. Si sé hablar. Porque a veces se me olvida hablar. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a meter al príncipe oscuro que va a ir a Fuegote. Va a ir por aquí. Vale. Vamos a poner que tenga un poquito más de escudo. Y vamos a hacer aquí el leñador de furia al resto de unidades que tenga alrededor. Y salimos aquí con una versión. Fijaros. Dos delixir. Dos arqueros. Dos reales. Dos especialistas. Hemos stuneado un poquito nada más. Pero bueno. Me vale. Me parece correcto para que puedan recargar mis dos unidades de atrás. Las ultis. Y ya. Pues como estáis viendo. Si meter un poquito más de prisión. Mientras yo sigo acumulando elixir. El rival que no sé si ha jugado todas sus minis. No estoy seguro. Ha jugado cuatro. Be careful porque es la ronda de desempate. Y eso sí me puede dar un poquito de miedo. Pero tenemos once delixir. Infligimos dieciséis de daño por ahí. Eso está bien fuertecito. Queremos mejorar algo más. Mi pregunta es. El verduguito. El verduguito. Puede ser. Puede ser verduguito. Y ya no tenemos más elixir. Sería increíble que en la primera ronda ganáramos contra una máquina bélica. Que decide salir con el caballero a tope de Nair. Él ha metido la primera mejora también a su verdugo. Pero nosotros tenemos un poquito más de ventaja. Y fijaros el daño que le hemos hecho ahí. La princesa. Madre mía. No te estoy creyendo cómo funciona esto. Y nos llevamos esta primera ronda. ¡Wow! Y decir, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¡Madre! Estamos contra Rey. Una condesita. Madre mía del señor. Y me agrada mucho lo que acaba de pasar aquí. Porque bueno. Porque bueno. Porque bueno. Voy a salir con esto por acá. Madre mía. Y me ha salido la mejora. Que ni me la voy a plantear. Y vamos a salir con esto por aquí. Entonces. Bueno, más bien lo tenía que haber cambiado de sitio. Pero no pasa nada. Lo importante es participar. Y estamos contra una condesa que nos juega. Pues a lo mejor nos está jugando el mazo Pay to Win tranquilamente. Y se la trae al Pairote. Entonces. El mayor problema es que son. Es un equipo rival. Y que nos mete muchísimo. Muchísimo. Muchísimo daño. Pero cuando te digo muchísimo. Es una barbaridad. ¿Vale? Entonces. Aquí tenemos que intentar salir a molestar al rival lo máximo posible. Sí es posible. Por supuestísimo. El leñador aquí me hubiese venido bien. La verdad. Hablando en claro y en conciso. Pero quiero salir a ver si podemos hacerle un poco más de daño. Ya que la condesa esa nos va a hacer pupita. Ya sale con la primera mejorita de la marinera. Por supuestísimo. Eso es un clásico. Nuestra princesa que ya está pegando por detrás. Se ha entretenido con el defuser. Ahora se va a ir a por la princesa. Maldita sea la ulti que tiene que entrar de la princesa. Ahora ha salido la ulti justito de tiempo. Y ahora es. Vale. 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 Eso es. ¡Uh! Cuatro de elixir tenemos ahí acumuladito. Cuatro de elixir. Cosa que me parece una cosa maravillosa. Es increíble. Vamos a ver. Voy a colocar este por aquí. Y ahora vamos a colocar a este por acá. Y al defuser si nos sale. Vamos a darle que pueda desarmar al objetivo. Ya tenemos nuestras cinco minis colocadas en el campo de batalla. Y el único que puede parar un poquito. Será nuestra máquina bélica si hay que hacerlo. Le acabo de meter la última mejora. Para tener un poquito más de robo de vida. Perfecto. La ulti de la condesa que se va hacia el que más o menos quería. La ulti que entra. Perfecto. Otra vez. Entra de una manera un tanto catastrofal. Tengo que admitir. La condesa se entretiene con eso de ahí. Y esto parece que se lo lleva la condesa por la cantidad de robo de vida insana que tiene. Nosotros nos llevamos bastante elixir aquí. Y ahora vamos a ver cómo nos enfrentamos a este maravilloso rival que para nada es agresivo. Vamos a infringir más daño. Eso para empezar. Aquí le vamos a poner escuditos. Me gustaría poder meterle a la princesa otra mejorita más. Si es que nos sale la princesa. Si es que nos sale la princesa. Perfecto. Le metemos anticuración y tal. Y por último no nos ha salido el defuser. Así que le cedemos el turno al rival que tiene 7 delixir para gastar. Y ver cómo se funde el cuarto pícaro. Vale. Se lleva la máquina beliquita para atrás. Me parece totalmente aceptable. Vale. La bandida que nos mete esa pedazo de ulti. Nosotros que no hemos podido meterle ahí el daño. ¡Uy! Qué bien. Justito. 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 No me digas que te vas a curar lo suficiente. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. 6 delixir hemos conseguido acumular para esta última rondita. Que yo supongo que el rival ha dicho. Me lo llevo. Me lo llevo. El rival ya ha jugado todas sus minis. Eso es algo que me agrada y me pone muy feliz. Ya que su condesita se va a quedar un poquito atrás. Vamos a lanzar una poción de furia con clash. ¿Vale chicos? Eso es muy muy importante para mí. Y ahora tengo que pensar muy bien qué quiero hacer. Vamos a dar más velocidad de movimiento. Eso me parece estupendo. 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer que esto haga así. Y que la furia dure más tiempo. Esta es mi última jugada, tío. La verdad que me lo he tenido que pensar demasiado diría yo. Así que vamos a ver qué tal sale esto. La princesita que va chetando a su habilidad. Cuidadito con su bandida que nos va a joder un poquito. No sé si podemos vencerla. Uy, uy, uy. Qué bien ha entrado eso. La habilidad de... La habilidad. La habilidad. Ay, 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 ay. Increíble. 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 Nos llevamos. No me lo creo, tío. No me lo creo. Qué close. Holy moly. Truly rolly. Madre mía. Estamos contra un tritón. Que por supuesto es un meta muy poco jugado actualmente. Y no nos ha salido el recolector de elixir. ¿Vale? Chicos. Entonces aquí tendremos que pensar muy bien qué tenemos. Entonces yo voy a hacer así. Fíjate. Esta jugada es un poco risquitroski. No te quiero engañar. Salimos con esto tal cual para tener ventaja de dole de elixir. ¿Vale? Por supuesto el rival está jugando la versión de darnos el coñazo máximo. Y mi objetivo es intentar colocar una princesa ahí donde está el bicho. ¿Ves? Pin. Eso es lo que yo quiero. Esa es mi intención. Fíjate. Porque está entretenida. Y no. Bueno. La ulti se le va a recargar en breve. No. La ulti se le ha recargado. Bueno chicos. Habéis visto que el plan puede funcionar. ¿Vale? Entonces. Esto es Cerebro Galaxia. Si yo gano esta partida yo me voy a ir. Vamos. Con tres partidas jugadas a mi casa. Esto lo juego así. Esto lo juego así 100%. Le voy a meter más daño. Y quiero mejorarlo. También aturda el enemigo. Uy 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 uy. Vamos a darle desarmar. Y pasamos turno. Esta vez no tenemos tanto elixir como en la partida de antes. El rival además sale un poquito muy mucho más agresivo. Hay que tener cuidadito. Le mete ahí furia. Pero fijaros que nos va a ayudar un poquito. Justo como estimaba. Nos está pegando golpecitos. Pero nos da tiempo a recargar la ulti. La ulti por favor. La ulti por favor. La ulti por favor. Princesa. La ulti. La ulti. Princesa. La ulti de la princesa que no entra. Que no entra. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño predict. Si está jugando jinetes. Y es que voy a jugar esto de aquí. ¿Vale? A ver si esto lo mejora. Aturde al enemigo que haya empujado durante 3,5 segundos. Creo que esto es muy clave. Lo digo muy muy en serio. Y ahora con esto voy a lanzar una poción de furia. A todas las unidades de alrededor. ¿Por qué he colocado ahí al príncipe oscuro? Madre mía. Por eso que acaba de pasar. Que no sé si nos va a servir de algo. Os lo adelanto. Vale. Ahí vamos a ver cuánto mete de stun. Que eso está muy bien. Le están pegando bastante dañito. A ver si la princesa puede lanzar su ulti. ¡Piun! Perfecto. Perfecto. No me diga si perdemos esto. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Uy 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 uy. Por favor. Por favor. Y ahora la clave chicos. Yo creo que la clave. A ver. Puede que Aram ponga un príncipe o un algo. Pero yo creo que la clave es esto. Estoy troleando un poquito. Puede ser. Puede ser. ¿Vale? Y con el leñador das todavía más furia. Porque a él le falta un príncipe y un príncipe oscuro. Vale. Ahí coloca al príncipe oscuro. Le falta el príncipe por jugar. Mete un stun. Me parece totalmente aceptable. El tritón que va a tener que moverse. Vale. Entra el tema del stun ese raro. Lanzamos ulti. Ulti que mete bastante pupita. No puede. No puede. No puede. No puede chicos. No puede. Ay Dios mío. Ay Dios mío de mi corazón. Ay Dios mío de mi corazón. Fijaros. Hago el último predict jamás existente. Que es esto aquí. Más bien esto aquí. Este va a ser mi último predict. ¿Vale? Ay 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 ay. Vale. Vale. Se me complica. Tengo 8 delixir tío. No puedo hacer todo lo que quisiera. Vamos a. Yo creo que la princesa es la clave aquí. Y la he dejado ahí. Vale. Vamos a infringir. Esto. Y vamos a meter esto. Y ya está. Y la furia dura 7 segundos. Mete al príncipe ahí. Me parece. Vale. Hemos predecido bien. Para que ahora cuando mate al príncipe. Nosotros podamos ahí entretener. El problema. El mayor problema. Va a ser. Eso. Sí. Que ahora le absorbe la energía. Le absorbe la energía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No. GG para el rival. Bien jugado. La verdad. Vamos a por una última partidita. Oh. Estamos contra PP99. PP99. Que le sabe. Le sabe a las cosas. Voy a colocar por aquí. El recolector de elixir. Voy a colocar un leñadorcito por acá. Y un defuser. Que me parece maravilloso. Como en la última ronda. Para salir con dos delixir. Más el recolector. Fijaros. Todo lo que hemos sacado en el campo. En primer turnito. El rival. Por supuestísimo. Que está aquí. Pasándoselo. Super chuchi guay. Que no hay ningún problema. La suerte es que no le ha podido colocar ninguna mejora de momento a su mini. Y fijaros que nos hemos llevado bastante elixir. Tres yo diría. Y nos vamos a poner como en quince. ¿No? Joder. Es que lo del elixir está un poquito fuerte. Está un poquito fuerte. No te quiero yo engañar. Catorce. Oh. Holy moly bro. Holy bro. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Y esperamos antes de jugar al verdugo. Vale. Me parece todavía mejor. Porque salen con furia. Y ahora les da furia otra vez. Eso está muy guay. A ver si puede entrar la ulti de la princesa a tiempo. Entra. Perfecto. Pum. 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 La máquina bélica que no sé qué hacía ahí atrás. Pero estaba ahí atrás. Me parece maravilloso. Se entretienen. Se entretienen. Y la ulti. Pum. La ulti podía haber entrado a tiempo. Pero le faltaba un poquito de velocidad. Y vamos a prevenir de que el rival pueda jugar un caballero ahora y a la princesa. ¿Vale? Yo voy a jugar esto aquí. Vamos a meterle esta mejorita acá. Y voy a meterle esto por allá. Vamos a darle al defuser. Desarmar. Y a ver qué tal sale ahora esto un poquito más agresivo. Mira cómo te he olido que querías ir a por la princesa. Maldito desalmado. ¿Qué mejora le ha puesto? Le ha puesto la última. Curiosete. Vale. La princesa ahora que tiene la ulti. Que está muy bien. Tenemos al verdugo también metiendo daño. Cuidadito. Que no queremos que nos haga daño de más. Deberíamos poder con el rival. Deberíamos poder con el rival. Se ha quedado a uno de vida. A uno de vida. Y yo me quedo callado. El rival que ya tiene cuatro reales. Pero le faltan todavía dos minis por jugar. Y eso me duele un poquito. Lo bueno es que tenemos doce de elixir. Y eso siempre es bien. Vamos a poner que esto inflija más daño. Que para mí creo que es bastante importante. Y que este cuando vaya a morir gane un poquito de escudo. Vamos a hacer que este también dé un poquito más de furia. Y así gastar todo el elixir. Y vale. Montapuerquitos ahí. Ok. Es decir. Me parece totalmente aceptable. Porque mi princesita se va a poder recargar bien. Fijaros que el príncipe oscuro antes de morir. Ha podido rellenar su escudito. Y el verduguito que ha hecho mucho daño. A esa heroína rival. Llamada luchadora. Y nos hemos llevado otros cuatro delixir. Holy moly. Trolly rolly. No sé cuál es el último. Puede ser un pescador. Si es un pescador. Que lo dudo. La verdad. No sé cuál puede ser su ulti. Ah no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya la tiene toda jugada. Vale. Perfecto. La tiene toda jugadísima. Le damos mejora entonces a la princesa. Para que pueda lanzar muchas más ultis. Que para mí creo que es indispensable. ¿Vale? Vamos a meterle la última mejora a la princesa. Yo creo que sí. Vamos a meterle que la furia dure más. Y vamos a meter. Yo creo que. Esto también. Porque no he calculado bien el elixir. Y no quiero admitirlo. Le mete el pony. Y la última mejora al montapuerquitos. Cuidadito ahí. Porque eso sí nos puede molestar un poquito. Al límite. Perfecto. La ulti del verdugo que sale. Otra ulti de la princesa chicos. Me informan por el pinganillo que hay una oportunidad. Muy poca. Muy poca. Muy poca. Ulti. Ulti. ¡Oh! ¡Qué rondaza chaval! ¡Qué rondaza! Sí señor. GG. ¡Uf! Estuvo bastante close. Pero bien jugado la verdad. Es un equipo... Funciona bastante mejor que el otro. Mete mucha presión. Mete mucho daño. Es el mazo pay to win del elixir. Madre mía. Es que nos llevamos por ronda mínimo 4 del elixir. Más los dos son 6. Es que es una locura. Espero que os haya gustado el vídeo chicos. Es una pasada de equipo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.